Si el bebé te da alegría, da tres palmas Cuatro, por ahí el caballero me va a colegio, ¿qué pasa? Tres palmas solamente, ¿ya? Vamos Si el bebé te da alegría, da tres palmas Da tres palmas Otra vez Si el bebé te da alegría, da tres palmas Allí donde está sentado, todos Saluda al que está a tu lado Y dale una sonrisita Si el bebé te da alegría, da tres palmas Da tres palmas Otra vez Si el bebé te da alegría, da tres palmas Allí donde está sentado